Alonso Reyes Y no puedo olvidar, ese momento siempre lo quiero vivir Escucha corazón, entrega todo porque todo voy a dar Y no puedo pensar, que en otros labios se termine esta ilusión Y no puedo olvidar el amor, el amor, el primero que en mi vida recibí No podré aguantar el dolor, el dolor, de un día despertar y no estar junto a ti No puedo olvidar el amor, el amor, porque tus besos cambiaron mi insistir Y llenaron mi tímido corazón, de un amor que nadie arrancara de mi No permitas que nadie se acerque y que quiera dañar nuestro cariño Cuide este amor que te pertenece, que yo por lo que te amo haré lo mismo Y no puedo olvidar el amor, el amor, el primero que en mi vida recibí No podré aguantar el dolor, el dolor, de un día despertar y no estar junto a ti No puedo olvidar el amor, el amor, porque tus besos cambiaron mi insistir Y llenaron mi tímido corazón, de un amor que nadie arrancara de mi ¡Ay, mi vida! Luis Ernesto y Giovanni Ross, nuestros amigos Aunque se acerque el mar, venceremos porque más grande es el amor El amor está aquí, reinando siempre en esta bonita ilusión Contigo descubrí, que el amor es lo más grande que Dios nos dio Y te pido Señor, que nuestra unión la lleves a la eternidad Y no puedo olvidar el amor, el amor, el primero que en mi vida recibí No podré aguantar el dolor, el dolor, de un día despertar y no estar junto a ti No puedo olvidar el amor, el amor, porque tus besos cambiaron mi insistir Y llenaron mi tímido corazón, de un amor que nadie arrancara de mi Sé que encontraremos el camino, donde estemos juntos siempre, siempre Donde no habrá ni dolor, ni olvido, ni lo malo que tiene la gente Y no puedo olvidar el amor, el amor, el primero que en mi vida recibí No podré aguantar el dolor, el dolor, de un día despertar y no estar junto a ti No puedo olvidar el amor, el amor, porque tus besos cambiaron mi insistir Y llenaron mi tímido corazón, de un amor que nadie arrancara de mi No puedo olvidar el amor, el amor, el primero que en mi vida recibí No puedo olvidar el amor, el amor, el segundo que en mi vida recibí Gracias por ver el video.